El sospechoso del asesinato del empresario Rafik Kohl ya está detenido. Ismael Chengiz fue detenido por el tribunal. Según el testimonio de un testigo, Ismael Chengiz fue despedido de su trabajo por su jefe hace seis meses, lo que lo hizo enfadarse con él, así que decidió matarlo intencionadamente. Sinceramente Ismael es muy buena persona. Confiaba mucho en él, pero cuando llegó ese día era otra persona. Pero por supuesto no dudé de él, nunca. Cuando entré, el señor Rakife estaba cubierto de sangre, entonces supe inmediatamente quién lo había matado. El señor Ismael. La razón es que cuando salí de la oficina, él fue la última persona en entrar después de mí. La esposa de Ismael estaba enferma y él no podía proporcionarle tratamiento. Su mujer perdió la vida porque él no podría cubrir los gastos del tratamiento. Esta es la principal razón por la que mató a su jefe Rafik Kohl ya. Su jefe lo despidió del trabajo, lo que causó la muerte. ¿A dónde van? Teníamos que irnos. Quédense hoy aquí. No, debemos volver a casa. Fatma, mi dulce niña. Muchas gracias, tía. Nadie más estuvo con nosotros. Gracias. Sé que mi padre no mató a nadie. Papá no puede matar ni siquiera una hormiga. Seguramente están mintiendo. Lo sé, Fatma. ¿Qué debemos hacer, tía? Mis hermanos, ¿qué pueden hacer? No estés triste. Habrá una solución. Tengo conocidos en una casa hogar. Hablaré con ellos. ¿Fatma? Fatma, mi niña. Quédate. Fatma. Fatma, espera un minuto. ¿Qué Dios ayuda a estos niños? ¿Qué será de ellos ahora? También está Homer. No hay más que la casa hogar. No hay otra opción. Quiero ir con mi padre. Yo soy la razón de lo que pasó. Papá mató para traerme a un televisor. Cállate y veamos. Silencio. Papá no mató a nadie, Osman. Papá no es un asesino. Vamos con él. Llévame a su lado. ¿Qué? Mis hijos. Mi niño. Querido papá. Mi amor. Papá. Perdónenme. No pude retenerlos. Pero les juro que no soy un criminal. No he matado a nadie. Créanme. No sé cómo sucedió esto, Fatma. Fatma. Mi niño. Osman. Papá. Lo siento mucho. No quiero más televisión. Te ruego que vengas a casa. Tengo miedo. Cuando no estás ahí, vuelve con nosotros. Ismael, tómatelo con calma. No pierdas la esperanza, ¿de acuerdo? Los niños no seguirán en esta situación. Llamé a la casa hogar y se los llevarán. Iba a decirte que no hay otra solución. Lo juro por Dios. Soy inocente. Tú lo sabes. Nosotros también lo sabemos. Pero el tribunal tomó una decisión. No hay otra solución. No dejes a los niños solos. Tienes razón en eso. Tienes razón. Escucha, mi niña. Eres grande y estás consciente. Vas a ser una chica preciosa cuando crezcas. Sea una madre para tus hermanos. Y sea un padre también. Tus hermanos son tu confianza. La decisión es tuya ahora. Confío en ti, mi niña. ¡Papá! ¿Qué están haciendo aquí los hijos del asesino? ¿Lo ves, hermana? ¿Ella está cuidando de ellos ahora? Ella los criará. Que Dios le ayude. ¿Qué están hablando? ¿No tienen nada que hacer? ¿Los hijos del asesino dijeron? ¿Qué quieren con estos pobres niños? Debería darles vergüenza hablar de ellos. Vamos, niños. No las escuchen. Vámonos a casa. Ah, la puerta está abierta. Recuerdo que la cerramos. El baño y la cocina están en muy buen estado. Miren el salón, lo grande e iluminado que es. ¿Hija? ¿Qué estás haciendo? Alquilo mi casa. ¿A dónde van a ir los niños? ¿Y a mí qué? Les dije que se fueran de la casa, pero no me hicieron caso. Les di un plazo porque su padre está en la cárcel, pero se acabó. Bien, ya no quedan días. Los llevaré a una casa hogar. Que se queden aquí hasta que me los lleve. ¿Qué te pasa? Estos son los hijos del asesino. Déjalos ir donde él está. Les daré un plazo de tres días. Después de tres días deben salir de la casa. ¿De acuerdo? Por favor, síganme. Hablemos del alquiler, ¿de acuerdo? ¿Cuándo quieren que los lleve a la casa hogar? ¿Cuándo quieren que hable con ellos? De acuerdo. Les llamaré para que vengan mañana. No. Mi papá es inocente, tía. Pronto saldré de la cárcel y volverá. Estoy segura de que mi padre es inocente. Osmán, ¿dónde estás? El desayuno está listo. Osmán, ¿a dónde te fuiste? Osmán, ¿dónde estás? Toma esto. No queremos estar contigo. No te queremos guardar. Osmán. Dios mío, eres un hijo de asesino. No queremos verte. No queremos volver a verte. Osmán, ¿por qué lo golpean? Vete de aquí. Vete de aquí. Seguro que eres hijo de una asesina. No mereces estar aquí. Vete. Vete de aquí. Vete de aquí. No te hicimos que no te queríamos. ¡Ey, déjenle a mi hermano! ¡Déjenlo! ¡Cállense de él! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! Es mejor que se vayan de aquí. Son unos asesinos iguales a su padre. Vete de aquí. No queremos volver a ver. ¿Se le llaman al hijo de la asesina? Dicen que mi padre es un asesino, pero no mata a nadie, ¿verdad? Claro que sí, hermano, pero ellos no saben la verdad. Vamos a seguir adelante. Fatma, escúchame. Fatma. Fatma. Vas a ir a una casa hogar, ¿verdad? Desde luego no sabes lo que te harán allí. Primero te van a separar de tus hermanos. Luego no podrán verse entre todos esos niños. Lo siento por ustedes. ¿No has visto esto en las películas? En esas casas les pegan a los niños. ¿Podrán soportar que les peguen a diario? ¿Qué? ¿Qué te pasa, Aishen? ¿Tú cómo lo sabes? ¿Fuiste a una casa hogar? ¿Lo has visto? Si sigues hablando así, ya verás. Eso es lo que vi en las películas. Todos hablan cosas que no conocen y asustan a los niños. Por su culpa los niños le temen. No hables más con los niños, ¿entendiste? Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.